1, 2, 3, 4 No me importa donde estas, con quien sales, con quien vas Ya me da igual Si no quieres verme más, hazte a un lado pero ya, no me dañes más Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé Solo en sueños te besé, y en tus labios me quedé En cambio tú, apagas mi luz, sin ir atrás Hoy yo lo que quiero es despertar, y borrar, todo lo que fui Pensando que serías para mí Me cuesta tanto asimilar, que todo lo que vi es real Me tengo que alejar Siento ganas de llorar, no lo puedo soportar Me cuesta respirar Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé Solo en sueños te besé, y en tus labios me quedé En cambio tú, apagas mi luz, sin mirar atrás Hoy yo lo que quiero es despertar, y borrar, todo lo que fui Pensando que serías para mí Pensando que serías para mí Para mí, para mí Oh yeah En cambio tú, apágame sin mirar atrás Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fue Pensando que serías para mí